Bajo el sello Libermex, Cantares de Coetzalán, la más reciente obra del poeta indígena Eugenio Valle Molina se presentó en la casa del poeta Ramón López Velarde. Se trata de un libro de poesía en español y náhuatl, que además incluye un disco con los poemas recitados en ambas lenguas. Un libro que contiene 18 poemas largos, 16 cantares breves de Lluvia y Niebla, que pudieran ser haikus, pero como soy mexicano los titulé Cantares Breves de Lluvia y Niebla. Al final del poemario hay una colección de 7 poemas breves de una sola línea, donde prácticamente me la pasé jugando con la forma, con la condensación del poema y espero que les guste. Durante la presentación el autor estuvo acompañado por la locutora, escritora y también poeta Margarita Castillo, quien aseguró que con este libro se ofrece a los que no escriben palabras que pueden llevarse a la boca. Queremos ofrecerles a los otros frases, metáforas, para que ellos puedan decirlas en los momentos graves de su vida, sean estos dulces o amargos. Y serán palabras que pueden no solo repetir, será deseable que puedan cambiarlas, adaptarlas, agregándoles lugares, nombres o situaciones para hacer esa poesía suya. Con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cantares de Coetzalán será presentado en diferentes espacios de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.